En Bendita TV arrancamos la semana con una diosa ramalera En vivo Cecilia Milone abre la polémica del destape de las actrices en el verano Sector televisivo número 80 No como otros que te dejan al rojo vivo Deja de meterle cáscara de naranja al mate y prepárate que aquí comienza Bendita TV Con la conducción del líder de la FM Beto Cacera A la visita de enero Acabo de ver que está bárbara Te vi por tele Había un par de... Pienso que siempre Mar de Plata Había una chica que es tan gato que termina de comer y se lame las manos ¿Cuántos grados? 20 y pico, ¿no? La revista de noticias sacó una nota sobre lo cool o lo anti-cool Aparecemos Valeria Massa, yo, Diego Torres, entre los no cool, anti-cool ¿Está bien? ¿Ah, sí? Después está el cool, después está el fashion, después está el topísimo Cecilia Suburbideola es topísima ¿Quién es cool? ¿Qué es una titulación que se pregunta de la revista noticia? ¡Goldi! ¡Goldi! ¿Están contentos que...? Yo no puedo mirar, ¿qué tiene? ¡Tápenle eso, por favor! No, le quiero agradecer a mi mail, para el Dr. Federico Mírez Que miren el trabajo que me hizo, una genialidad ¡No! ¡No, muy reunido! ¡No, muy perfecta! ¡No, muy perfecta! ¡No, muy perfecta! ¿Te agradeces eso? ¿Qué queda si te corta el brazo? Porque me va a quedar perfecto el brazo Me ve como lo muevo ¡Tapá, Beto, tápalo! ¡Tápalo! ¡Genial, de verdad, les digo! No te pinchás acá, no te tocás la tetra No, me puse un corcho para no pincharme la Lola ¡Ah, bueno! ¡Listo! Eso es un elemento de tortura Che, bueno, otro caso de gatillo fácil en la provincia Una cosa de locos Le preguntaron a los policías Che, bueno, ¿por qué había pasado? No tienes marquestina ¿Por qué? ¿No tienes marquestina? ¿Te acaso? ¡No! ¡Así, así, así! Yo te la hago así ¡Ah, ah, ah! Y te iban corriendo ¡No, no, no! ¿Cómo se giró al calzón? Perdón, así es el burro Perdón, eso quedó claro Esto no hacía falta No, esto no hacía falta No, esto no Y eso con la mano sana Y eso que va con... Iba a ser un chiste en el bar ¿Qué no hace esto a ser burro? Porque el burro no sigue a cualquier ¿Qué fue de las ovejas? Se sigue Conrado, Leandro, Leo Tuve Montón, tuve a Rodrigo A mi mujer le gustan los clases Yo estuve saliendo un tiempo Con la rubia, la cordobesa La que trabaja en el hotel Yolanda